Dice nuestra perayá, perayá quita bo, llamati bekol hayem eloké, elokai, así te quejol ayer sivitani. Escuché la voz de hayem, mi Dios, hice todo lo que hayem me ordenó, y explica Rashi, samakti besimakti bo. Me alegré, y lo alegré a él, a hayem. Pero acá dice, escuché la voz de hayem, mi Dios, hice todo lo que hayem me ordenó, ¿qué tiene que ver con que me alegré? Aleglar mi alma y alegrarlo a hayem. ¿Y por qué me alegré? ¿Porque escuché la voz de hayem? Cumpliqué con el servicio a hayem. Dice Rob, Abraham Alemeles Wiedermann, que hace falta entender, que tiene que ver una cosa con la otra. Y además, hay y además, hay como una soberbia en decir, hice todo lo que me ordenaste. ¿Cómo es? Hice todo lo que me ordenaste. Nosotros podemos llegar a hacer todo lo que hayem quiere de nosotros, seguro que es muy difícil. Bueno, pero, ¿cuál es la explicación? La explicación que se dan los sadikim, que jada mitrasé veja vertan. Que una cosa se relaciona o implica la otra. ¿Por qué? Porque la persona que cumple con alegrarse y alegrar a los demás, tiene en su mano para poder proclamar y decir, hice todo lo que me ordenaste. Porque la intención, la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que su pueblo, su pueblo Israel, su pueblo querido, su pueblo cercano, siempre esté con alegría. Y que la alegría de sus hijos van a traer satisfacción en el cielo. ¿Dónde está la letrita? Ahí está. Y así encontramos en el Tratado de Tanit, que el profeta preguntó, le preguntó a dos personas, que él suponía, él vio por profecía, que estas dos personas tenían, se habían ganado en el mundo venidero. Y les preguntó, sobre sus acciones, y ellos le dijeron, nosotros somos payasos. Somos payasos. Lo que van a manejar y ayudar. ¿Eh? Lo que van a manejar y ayudar. No sé. Somos payasos, y alegramos a las personas tristes. También, cuando hay discusiones, entre dos personas, nosotros nos esforzamos, para que se establezca la paz entre ellos. Y nos trae aquí, esto lo dice la Gemara, en Tanit. En el Gilayán Ayaz, nos dice que, nos agrega las palabras del Torat Jaim. El Torat Jaim, pregunta, ¿y qué es lo que le preguntó a los dos? Que son dos personas que son Benéa Olamabá, hijos del Olamabá, hijos del mundo venidero, que tienen ganado el mundo venidero. ¿Cuál Israel y Eslaim? ¿Qué le preguntan a los dos? Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Y entonces, ¿por qué? El profeta dijo, estos dos tienen parte en el mundo venidero. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero después de morir, después de ser juzgado, después de ser metido en la tumba y castigado con el infierno durante doce meses, y cuando esta muerte y el castigo trae el perdón, pues es una capará, la muerte es una capará, entonces ahora, esta persona va a Olamabá. ¿No es cierto? Pero ellos dos son en vida. Ahora, como están ahora vivos, y esta es la grandeza y la recompensa de alegrar a las personas. Una vez, un yudí fue a ver al Gaón Rabí a Víctor Miller. A Víctor Miller, se que salió en el Braja, lo fue a ver en su vejez. Unos días antes de la Recesana, y le pidió que nos enseñe nuestro Rab, cómo yo puedo prepararme dignamente frente al día del juicio grande y terrible que se presenta, le dijo a Rab a Víctor, Smile. ¿Sonreí? ¿Que se ría? Pero es en inglés, Smile. Smile. Pero Rab a Víctor Miller estaba en Estados Unidos. Ah. Smile. Le dijo que se ría. ¿Sonreíte? Y, o sea, tener un rostro siempre de alegría con todas las personas, o sea, eso lo explica, ¿no? Él dijo solamente Smile. ¿Este qué pensó? Pensó que estaba muy viejito, Rab, mira, y que estaba... Ya no decía, no estaban claras las cosas. Claro, ya no entendió la pregunta y le contestó cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Yo le pregunto, el día del juicio, Roshochana, ¿reíste? ¿Cómo reíste? A ver, yo dentro de la Tancancel todos están... Serios, tristes. Yomadín. Seguros. Vamos a reírnos todos. Vamos a reírse. ¿Cómo reírse? Bueno, entonces pensó que estaba muy viejito y que no entendió la pregunta. ¿Por qué? Porque él le pidió un camino para... No le pidió... Ahora viene Purim. Le pidió para el día... ¡Viene Roshochana! ¡Viene Roshochana el día del juicio! Entonces le repitió la pregunta. ¿Cuál es la preparación para el día del juicio? Y otra vez, la había Víctor con la suya. ¡Smile! ¡Reíste! Y explicó. Ahora explicó. ¿A ver qué dijo? Le dijo, usted seguramente... No entendía. Seguramente habrá pensado que yo estoy muy viejito. Ah, ahí está. Y que no entendí. Que no entendí cuál fue su pregunta. Y yo le voy a explicar qué es lo que le dije. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo, smile. ¿Qué es lo que le dije? Lo que le quiso decir. Se lo voy a explicar con un ejemplo de una persona que se encuentra... Esta persona está al frente de una cadena de negocios distribuida en toda la ciudad. Y el mundo se mueve como su costumbre y cada negocio se maneja prácticamente con un encargado que el encargado realiza sus pedidos. Los proveedores le traen la mercadería en las oficinas se revisan las entradas hacen... ¿Balances? No, no hacen todavía balances. Primero tienen las entradas tienen las ventas pagan a los proveedores todo se hace ellos reciben todo el dinero que cobran le pagan los sueldos al personal ¿no es cierto? Él tiene este encargado de la red de este dueño de la red de negocios él tiene encargados en cada sucursal y ellos son los que manejan todo hasta que llega a Harichana llega el fin de año llega el fin de año y entonces el dueño de todo se toma un tiempo un día, dos días o lo que sea y hace el balance el famoso balance hace el balance hace el balance entradas frente a salidas y entonces va a haber ¿qué va a haber? va a haber entonces con esto va a tener una idea de lo que está pasando en cada uno de los negocios y va a saber que en tal lugar tiene demasiadas demasiados empleados y entonces tiene que deshacerse de parte de ellos en otro lugar hace falta un poco más de propaganda ¿por qué? porque hay muchos vecinos nuevos parejas jóvenes que se casaron y no conocen el negocio y él pone ofertas y hay que promocionarlas entonces hay que hacer más promoción en ese lugar para que la generación nueva ya conozca de qué se trata el negocio en otro lugar hace falta poner mercadería barata porque la gente tiene menos dinero y entonces hay que poner pichinchas hay que poner cosas todo por un shekel todo por un shekel cosas baratas para que la gente compra y hablando con sus consejeros entonces le van a decir qué tiene que hacer y bueno que ahí tiene que por ejemplo uno de los consejeros le dice que en este negocio como dijimos había que sacar parte del personal porque había mucho personal de más salvo salvo a este dice a fulanito no lo saques a este no lo tocas ¿por qué? porque mientras él está en el negocio él trae clientes trae muchos compradores que vienen de afuera de la calle ¿por qué? porque él está sonriendo siempre él está siempre sonriendo y entonces la gente está contenta la gente entra la gente entra ¿por qué? porque si le van a preguntar a él algo él va a contestar va a contestar con una sonrisa y así también también cuando llega el día de Rosh Hashanah ah bueno él está explicando por qué le dijo que sonría cuando llega el día de Rosh Hashanah es el día en que hace como si fuera un balance y él revisa revisa todo lo que pasa en su mundo en su negocio esto es un negocio de Allem revisa todo lo que pasa en su negocio y y todos pasan frente a Allem como las ovejitas van pasando las ovejitas una por una todos pasamos todas las creaciones pasan delante de Allem y hay veces que Allem decide que hay muchos empleados de más la décima le pone la cruz no, ¿por qué la décima? hay muchos de más y hay que sacarlos del negocio o sea sacarlos del mundo ¿no es cierto? tal vez estamos acá tal vez después la semana que viene la linda noticia tal vez tal vez tal vez si yo sabía yo también tal vez los que sonríen lo podemos dejar a estos hay que dejarlos a pesar Allem dice que hay que sacar muchos porque hay mucha gente de más claro pero estos traen clientes pero estos no, no estos traen satisfacciones a Allem entonces de ahí puedes entender qué buen consejo que te di para el día del juicio de la misma forma algo parecido es sabido que el Gaon Raví Israel Salanter Seher Saíl de Brajá él traía un ejemplo de un hotel un hotel muy valioso el hotel más valioso del mundo que permanecer en el hotel costaba seis mil dólares por día cada noche costaba seis mil dólares el Raví Israel Salanter habla de esto no, estamos hablando hace ochenta años ochenta años hace mil dólares imagínese cuánto era bueno era una millonada inclusive para los más grandes ricos para los más grandes ricos que ellos que iban ellos vivían a todo lujo para ellos no podían estar más de días contados seis mil dólares bueno y de repente uno uno de los ricos ve a uno de los ve a un amigo querido de él de hace mucho tiempo que está ahí en el hotel y y él pone pone así una pregunta ¿por qué? porque aparece que está hace mucho tiempo ahí hace mucho tiempo pero él se acuerda que esta persona era pobre y cómo hace y entonces claro entonces es que hace en un lugar tan valioso como este y le preguntó decime por favor cuánto tiempo hace que estás aquí y él le contestó le dice hace como dos años que estoy acá y entonces chupate esa manzana entonces la pregunta la pregunta del rico ¿de dónde saca? dice hasta ¿por qué? dos años explícame le dice explícame a ver dice hasta que le explicó el pobre le dijo yo trabajo acá yo trabajo en el hotel y como mi trabajo es tan bueno entonces me pusieron aquí un cuarto me pusieron una una casita pequeña con todas mis necesidades ¿por qué? porque porque esto es los dueños están contentos conmigo hasta dice así es este mundo este mundo es un mundo querido un mundo valioso muy valioso muy valioso pero el que trabaja acá el que tiene una finalidad y el mundo lo necesita porque él mantiene el mundo y es parte del hotel y él no está acá sino por la necesidad del cielo no por la necesidad mía entonces si él ilumina los rostros de las personas que vienen al mundo con una sonrisa vas a ver que está haciendo algo para la necesidad del mundo y entonces hay muchas posibilidades de que le den otro año más shhh muy valioso